Hola y bienvenidos a una sesión relajante de ASMR Muchísimas gracias por escoger este canal para tu descanso Y muchísimas gracias a mis motivadores por esas palabras tan lindas que ponéis para el resto de la comunidad Así que besitos para todos Y vamos a empezar con esta sesión que estoy muy emocionada porque tengo unos objetos que os van a encantar El primero me lo habéis pedido un montón de veces y es que haga sonidos con agua Tenía muchísimas ganas de hacer sonidos Que tuvieran agua Pero bueno antes grababa con el ordenador y me daba un poco de cosa Porque tenía el teclado justo aquí debajo Y me encanta el tapping de este botellito Mira, escucha bien Mira, escucha bien Otra vez Probamos otra vez Probamos otra vez Otra vez Otra vez Esta vez Me gusta Oh Bueno Yo empecé a mirar Y ahora como en un péndulo va dando vueltas y vueltas mira que bonito esto que se produce aquí la acabo de comprar hace un ratito y la vi en amarilla y esta rosita y no me he podido resistir entre que es así como redondita y el color tenía que ser para mi color tenía que ser para mis niños mirad que lucecitas tan monas que tengo por allá atrás que las estamos estrenando estas me gustan porque las otras que tengo se pueden cambiar se pueden poner para que parpadeen para que se queden fijas para que se vayan apagando y las estoy encendiendo que es como normalmente yo las pongo pero estas me gustan porque son fijas son muy pequeñitas y son más amarillitas no sé si las apreciaréis o no pero dan un toque más cálido bueno bueno y también son diferentes porque las otras son como así y ahora van cayendo así y estas son simplemente una tira que yo he colocado en plan que es malda no sé pero a mi estas tonteritas me encantan el segundo objeto es esta sal la compré ya hace unos meses y fue a comprarla y decir esto tengo que sacarlo en el canal en algún momento he perdido el tapón y esto todo está lleno de inusas y esto todo está lleno de inusas no huele a nada entonces Quiero aprovechar para deciros que el canal esta totalmente on fire, sois increibles, osea estamos creciendo a un ritmo vertiginoso totalmente Vamos a ir a un oido y al otro Primero con la mano Y ahora un poco de tope Aprovecho tambien que no se me olvide Para recordaros que estoy preparando un especial con preguntas y respuestas Asi que aprovechad, comentadme por aqui todo lo que querais saber de mi porque haré un recopilatorio Y haré el video prontito, todavia no se cuando, porque quiero mas preguntas Porque quiero mas preguntas, asi que aprovecha Y ahora Y ahora Lo que quiero más Tan Tan No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No es un squishy real ya que tiene un imán detrás, por eso yo pienso que es simplemente para la nevera y estos sí que son hiper blanditos, mira. Te lo voy a acercar un poquitín más, mira. Súper, 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 súper blandito. Y este ya os digo que haré un unboxing con todo lo que me han regalado, pero he visto un montón, al menos aquí en España, en las tiendas de chinos, se han puesto muy de moda y hay un montón, os podréis encontrar allí seguramente. En alguno así que sea grandecito, lo sabrá. Y este es igual pero en helado. De hecho este me parece que es un poco más blandito, mirad. Mirad, mirad, mirad. Es una auténtica monada. Es una auténtica monada. Es una auténtica monada. Y es que yo cuando me los trajeron a mí me olían fatal. Me olían como a plástico, no sé. Y las sobrinas de mi novio lo cogieron el otro día y estaban todo el rato oliéndolos. Ay, qué bien, huele, mira. Mira, Ani, huele, huele. Y te digo, huele a vainilla. Y olían. Y creo que realmente sí que huele a vainilla. Es un olor bastante artificial. Por eso a mí al principio me daba un poco como de, uff, qué mal huele. Pero desde que me han dicho que no es realmente olor a plástico, sino que es un perfume que le han puesto, pues parece que me huele un poco mejor. Ay, eso me ha dado mi ASMR. Ay, me encanta. Ay, me encanta. Hacen sonidos lindos, hagas lo que hagas. Si haces así, si los estrujas, cuando los dejas recuperar la forma, haciendo tapping, me encantan, ya os digo que van a salir mucho, mucho, mucho en este canal, si a vosotros os gusta, claro, pero a mi me han encantado de verdad. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Les tengo uno preparado muy, 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 muy especial. Y bueno, nada, espero que os guste muchísimo. Si aún no estáis suscritos, dadle y sed parte de esta increíble comunidad que estamos creando. Dime si te ha gustado, comenta un mensaje motivador para esta comunidad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!